Es este ritmo, si me gusta A mi no me gusta, a mi me encanta Quiero, que me dejes de querer Que te olvides que algún día Por redor fuiste mi mujer Que te acuerdes sin tocarme Que te despiertes sin mirarme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mi no puedo curar Quiero, que me dejes de buscar Porque puedes molestar bien A quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja, otro amor Que me dejes de querer Porque yo querida amiga Te lo regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mi no puedo curar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no, que no regreso contigo Mujer maldita y fraccionera Ya no regreso contigo Y tú a mí me engañaste Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Si eso no tienes Prefiero Prefiero un beso Deja, otro regreso contigo 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 ¡Hey! Si, si, si Si, 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 si No voy a pensar en que tú eres con el pasado No quiero que me llames y te quiero ver la cara Buscaré a otra mujer que me sepa amar Que me dé todo, todo tu cariño Yo no regreso contigo Hoy no puedo curar En mi cabina Ritmo caliente Ritmo caliente Ritmo caliente Ritmo caliente